mamá y papá para los perritos o así como los perritos a las gallinas a todos los animales los tratan bonitos como que fueran de la familia ajá si el hombre me dijo que usted, el tiene a ver sus animales ajá el de la casa sucia ustedes tienen un solo hijo si, no, yo tengo dos pero una queda en Estados Unidos y el otro me lo traje ajá, ok el de la casa y aparte del niño de acá ajá, o sea que están bien repartidos ajá, estamos bien repartidos o sea, tienen uno en común y uno no, no, en común no tenemos ni uno ajá, en serio ajá de pozos anteriores yo tengo los míos ella me pidió uno ajá ajá, ajá ajá, ajá hace rato hace rato así le estaba diciendo que dice que ella le pidió uno pero él no quiso vaya y ahora dice que él lo quiere y ella no ajá, ajá ajá, ajá ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó y la pastillita ayuda, ¿verdad? ajá la pastillita del milagro que lo tengan porque también para la serie ajá para uno para la serie para uno para la serie santaneco eso me llega sí somos santanecos no, pero yo soy criado en el Huachapán también él, también él devuélvemelo no, también vos son criados en el Huachapán son santanecos pero criados aquí en el Huachapán va, entonces se conocieron en Estados Unidos allá allá surgió todo lo del amor y juntos decidieron venir a luchar acá en El Salvador como dice Mauricio Dios tiene todo bajo control cierto y ustedes venían así, ¿verdad? cualquiera puede decir ya están mayores que van a ir a hacer allá la oportunidad tal vez son para los jóvenes y bla, bla, bla pero ustedes han sabido primero administrar el dinero de la forma correcta lo que tenían, ¿verdad? y ahora pues gracias a Dios como dice el canal de ustedes ya está generando porque ya tienen ¿cuántos suscriptores hasta el momento? arriba de los 12 mil arriba de los 12 mil imagínese usted o sea, el canal está agarrando aproximadamente mil suscriptores diarios pero lo que está pasando es que es como una hora de Dios que nosotros habíamos plantado la plantita la regábamos todos los días la regábamos pero no mirábamos el resultado porque cuando Dios dice comienza así es yo siempre digo el tiempo de Dios perfecto exacto sí así es de que bueno, el canal ya tiene bastantes suscriptores pero ustedes están dispuestos a echarle ganas ¿verdad? porque prácticamente para ustedes va a ser una forma también de subsistir aparte de los trabajitos que van a tener en la casa como la granja y a o sea, de la granjita ustedes van a aprovechar para estar haciendo videos también y estarlo subiendo las plantitas que van a sembrar los perritos que alimentan y todo lo que ustedes tienen ahí en su casita así que Dina invitación para los suscriptores a la manera suya así tan cuenteadora tan enamorada así de de esa manera que que enamóra de escucharla invite invite a los suscriptores de Zabador 4K a que vayan a su canal a suscribirse que no dudo que los suscriptores que ustedes tienen porque como esto es un círculo verdad el Zabador 4K quiera ser o no fue el primer canal así que todos los canales salvadoreños del mismo tipo y más del área prácticamente son los mismos del 4K así que los que ya tienen le aseguro que quizás un 90% son del Zabador 4K pero para esos suscriptores que no saben y que no han ido a visitar su canal una cuenteadita para ellos para enamorarlos y que lleguen a suscribirse a su canal vaya si tengo bastantes suscriptores que han llegado de El Salvador 4K ellos me han dicho yo vengo de parte de El Salvador 4K ellos subieron el video y ellos se han hablado bonito y todo eso pero para los que no están suscritos aquí les voy vaya a todos esos millones de suscriptores y suscriptoras chulas y preciosas que aún no se han suscrito a mi canal Dinablog 503 o no me lo han ido a visitar vaya dése una vueltecita ojalá le guste gente preciosa chula usted siempre esté sonriente vaya a darse la vueltecita por allá pero dígame siempre aquí vengo por El Salvador 4K que allá la mire señora gritona usted que no deja de pelar esa jeta y que anda blanco todo lo que quiera ay dígame todo lo que quiera que yo se lo acepto así que todos por favor vean una vueltecita a mi canal y sean todos bienvenidos a ese canal que es su canal gente chula preciosa que ofrece usted en su canal en mi canal yo les ofrezco casi es toda el frijerio es en la casa en la casa que tipo de contenido ajá vaya la cabeza el contenido prácticamente es un contenido familiar de una vida cotidiana de la vida del diario vivir del pasado hacia el presente y hacia donde vamos ajá no es un canal con fines morbosos o con malcriadezas o etcétera etcétera es totalmente familiar y de esa manera pues ya aquí que se transforma ajá 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 pero no está en el canal de ellos así que no hay problema ajá ajá aquí no hay problema sí sí prácticamente acuérdese de que de que o sea la edad pues dicen que es viejo la persona verdad pero no es una persona sabia así es exactamente ajá yo pero les digo no traten así a pegui a pululo que ellos son viejos ajá en este cerebro que tengo que ya hay mucho que hablar muchas historias que contar pero en el canal yo tomo una partita azul pero eso para caída de cabello no esta gente que azulita dicen que para otras cosas no eso lo tomo pululo entonces ustedes ofrecen la vida contenido de videos de la vida cotidiana verdad el diario vivir de ustedes como pareja de ustedes como que vivieron el sueño americano pero ahora lo van a vivir en el salvador primero Dios y si Dios les presta fuerza les presta más vida ustedes van a estar por mucho tiempo con los suscriptores que se suscriban a su canal así es así es así que desde antemano decirles a ustedes muchísimas gracias porque si no hubiera sido por ustedes nosotros no estuviéramos en esta comunidad linda preciosa que yo me enamoré de la comunidad y que tal han probado que tal que tal han tratado ay hermoso no hombre si la gente es chula los vecinos de ahí porque mire mire hay 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 frente a ustedes un pastor ahí que no sé cómo se puede llamar pastor pero bien qué tal es con ustedes toda la gente ah pues si la han caído bien usted no es que eso no tiene nada que ver hija porque ellos con sus cosas y cada quien con la suya si nosotros no nos metemos que ellos o sea como personas que somos y ellos que deben de predicar ejemplos no tienen que portarse como se portan a veces exactamente o sea aparte que acuérdate que Jesús por quien vino vino por los pecadores por los malos por los por todo su abuelo por ejemplo de ejemplo mire porque su abuelo no mira de menos ni mal a nadie él es una persona amorosa igual que el pastor que estaba ahí en esa iglesia antes que se llamaba Miguelito Miguelito pero bien la suerte que los vecinos con ustedes son a todo dar a todo dar que está la próxima casa también lo regala un montón de todos los vecinos y a mí lo que me de la parte de atrás los mandan tamales pero bueno para 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 que los vecinos sean así como ustedes yo creo que ustedes son la razón por lo cual ellos son así son tiernos y porque la persona se siente la vida ajá dice mi mamí dice mi mamí el pájaro por la pluma se conoce es bien dulce ellos le traen sí entonces ellos ellos la verdad que son personas de que en esta comunidad pues son un ejemplo verdad porque son personas amables serviciales son personas que que han venido a dar lo mejor de ellos entonces la verdad que es un gusto tenerlo ustedes como como vecinos y si recuerdo recuerdo cuando chui dijo que ustedes querían comprar ahí porque querían estar cerca al sabor 4k y que algún día que vinieran iban a estar acá como vecinos eso fue lo que lo que chui me dijo que quieren estar como vecinos y lo más bonito de todo es que cuando uno ya va entrando aquí por el canal la casita que más la que la que resalta es la de ellos siempre la vueltecita la de ellos no no hay pytanie para la casa que tienen enfrente ahora ya van a tomar carta del asunto no le desculpe dije que la van a remodelar para ser y imagina ja 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 la vamos a remodelar y espero algún día sea utilizable para algún secretor que venga de usted ah un integrante o qué pero primero busquemos el tesoro y después hacemos ahí vamos a esa cosita que está ahí vamos a llevar todo bueno entonces dina mauricio esperamos a ver su contenido y yo sé que se van a enamorar de su contenido y de cómo lo cuente a usted es un hecho el carisma también si se siente si se sienten solos con ella van a sentir queridos va a ver así como vos que siempre buscando mejor ni a los vídeos y te vas a sentir querida bueno entonces dina mauricio muchísimas gracias porque la intención de ustedes se volvió una realidad y nos prepararon esta riquísima sopa está apretada por favor el requisito no desperdicien por favor que ya lo han hecho con mucho amor si creen ustedes que no se lo van a comer toda ya está la olla puede antes de jugarlo echarle limón chile vayan a echar un poquito de amor de contados y muchísimas gracias 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 y yo creo que no sólo eso porque ya veo que tienen tiendas que ya saben después de la sopa ya está la tienda miren puede pasar a comprar no no han fiado no es como la nayeli todo le roban y cuenta no me roban es que yo les dejo por eso no me lo anotan y o sea que no he vendido no tienen que irse ahora vaya tengan por seguro que van a ir ahora muchas gracias muchas gracias aquí están los chiles miren asaditos es riquísimo por cierto si te apacias